PORTO DEL CARMEN Buscando un punto de encuentro en Puerto del Carmen, nosotros les recomendamos Privilege. ¿Qué es? Pues les contamos con Marcos. ¿Quién mejor para contar? ¿Qué tal estás? Hola, ¿qué tal Carmen? Bienvenida. Me encanta. El lugar, el sitio, el color. ¿Qué es esto exactamente? ¿Qué se ofrece? Hace un mes iniciamos este proyecto aquí en Puerto del Carmen. Privilege nace para entretener a la gente de Lanzarote, al turista, que también es bastante importante en este punto de la isla, bastante concurrido por turistas. Sin embargo, nosotros hemos querido hacer este lugar acogedor para la gente de Lanzarote. Hacia allí nos estamos direccionando ahora mismo. De hecho, hemos visto gente muy variada porque abrimos desde las 10 de la mañana hasta las 3 de la mañana. Hasta las 3 de la mañana estamos abiertos, sí. Lunes, martes y miércoles cerramos a las 12. Jueves, viernes y sábado cerramos a las 3 de la mañana y los domingos a las 12 también. O sea que aquí podemos venir para tomarnos una copita, un café. Un café, un cóctel, una cañita. La verdad que está bastante bien. La terraza nos ayuda muchísimo. Además, es muy acogedora por la noche mucho más. Dentro, bueno, dentro tenemos lo que la gente está buscando, algo de música, algo de marcha y también lo ofrecemos, también lo ofrecemos aquí. Además, sé que todos los fines de semana tienen algo diferente, sobre todo relacionado con el mundo del espectáculo. Acaba de ponerse en marcha un concurso de canto. Así es. El concurso de canto nace con la intención de apoyar a todos estos chicos que tienen talento y que no tienen un escenario donde mostrarse. Más allá de los que hacen oficialmente las instituciones, nosotros hemos querido prestar un apoyo a estos chicos de aquí, de Lanzarote. De hecho, tenemos uno que viene de Las Palmas de Gran Canaria a presentarse. Entonces, se constituye de seis galas, cuatro eliminatorias, una semifinal y después la final. Y luego después, artistas. Artistas de la isla que también pasan por el escenario que aquí está montado. Así es. Bueno, el concurso de canto, para cerrarlo, nace también por la inquietud del karaoke. Aquí en Puerto del Carmen es bastante complicado conseguir un karaoke y nosotros lo ofrecemos tanto los jueves como los sábados. O sea, que si venimos un jueves me puedes echar porque canto fatal. Y si vienes un martes también, y si vienes un martes también. El cliente manda. Los jueves y los sábados pues tenemos karaoke. Ahora estamos organizando, lo hemos lanzado el día de ayer, también un concurso de Transformers para novatos, para gente que no tiene experiencia. Pues nosotros aquí le vamos a prestar este apoyo importantísimo a esta parte de la población que tampoco tiene escenario, que tampoco tiene apoyo, pues nosotros aquí lo vamos a ofrecer también. ¿Por qué nace precisamente esta alternativa que nos hacía falta también en Lanzarote? Porque supongo que obviamente habrás un poco consultado también el mercado y decir, bueno, es que falta un sitio como este. Los estudios de mercado son claros. Los estudios de mercado no te engañan. Y una de las cosas que nosotros valoramos muchísimo cuando iniciamos este proyecto, hace ya bastante tiempo, estudiando Puerto del Carmen, pues mira, aquí karaoke no hay. Para la gente local, yo hablo siempre de la gente local porque sí es verdad que Puerto del Carmen ofrece mucho atractivo. Tenemos acá mismo el varadero y allí se ofrece también actividad, pero queremos algo diferente, algo donde la gente pueda venir a entretenerse, alguien donde la gente pueda venir a tomarse un café o tomarse una cerveza o tomarse un cóctel, escuchar música, disfrutar de espectáculo, que es en lo que nosotros nos vamos a enfocar. Espectáculo. Aquí en Puerto del Carmen y especialmente en este punto donde nos encontramos no hay espectáculo. Por lo tanto, ¿qué dirías si tuvieras que vender ahora mismo así a vos de pronto y en una frase bastante corta? ¿Qué dirías que es el Privilege? ¿Qué ofrece a Lanzar? Calidad, buen servicio, buena atención y un lugar inmejorable. Perfecto, pues ya prácticamente lo tenemos todo. Solo nos falta ponernos la copa y empezar a disfrutar de la buena música. Así es, pues bienvenida y a disfrutar de Privilege. ¿Y por ejemplo con algún artista? Con algún artista, pues puntualmente estamos trabajando ahora mismo. Con dos grandes artistas que en el mundo del espectáculo son muy reconocidos en Lanzarote. Adai Vizcaíno, quien es Drag Ogin, pues ha tenido presentaciones aquí en el Privilege. Y la verdad que cada vez estamos más convencidos de que el trabajo que hace Adai Vizcaíno nos va a ayudar muchísimo para que la gente en Lanzarote se sienta como en casa. Además, tenemos a la artista, artistaza, que es Samantha. Samantha, todo el mundo la conoce, todo el mundo sabe quién es. Es un personaje en Lanzarote y no solo en Lanzarote, es conocida en todas las islas, en la península, en la Patagonia, en muchísimos lugares del mundo es muy conocida. Y la tenemos aquí, se presenta aquí, hace espectáculos aquí en Privilege, los días viernes o sábado, según la agenda de Samantha, pues también nosotros sabes que nos permitimos trabajar de esta forma. Y seguramente ahora con el concurso de Transformers vamos a conseguir muchísimo más talento y también haremos otros concursos que ya más adelante lo iremos anunciando. Pero hasta ahora la verdad que la receptividad que hemos tenido con la gente, con estos dos artistas, pues ha sido el clavo, ¿vale? Es lo que ha hecho que Privilege haya cogido en un mes la forma que ahora tiene. Pues Marco, nosotros agradecerte que nos hayas invitado a tomarnos un respiro y ¿te parece bien si hablamos con ellos? Por supuesto, los has pillado hoy en prácticas, en entrenamiento, así que pues son todos tuyos. Pues nada, a disfrutar de este lugar magnífico, en este centro comercial, que empieza otra vez a coger auge y que seguro que se va a convertir el punto de encuentro para todos. Así es, muchas gracias Carmen, muchas gracias. Interrumpimos el ensayo de Adai, de Samantha, pero es que es por una buena causa, vienen a tomarse un respiro y con el permiso de Adai voy a saludar a mi Samantha, ¿cómo estás? Muy bien, Carmen, encantada de estar aquí, como siempre. Maravillosa y estupenda, como siempre, y yo creo que aquí disfrutando también. Sí, la verdad es que este local me está haciendo disfrutar muchísimo, porque yo tenía mucho tiempo ya que no trabajaba en la noche, lo que es en discotecas en sí, y han conseguido que vuelva. Bueno, eso lo consiguió mi amigo Adai, que estuvo ahí para que yo, dice, Samantha, no, tienes que estar tú, tienes que estar tú, y yo, no, que no quiero volver a la noche, no, 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 y al final lo logró. Bueno, pues entonces toca hablar con Adai, drag o jean, aunque no lo parezcas hoy, ¿eh? Buenas tardes, Carmen Nieves, ¿qué tal? Hoy ya te veo que estás un poco ahí tomadito de voz, ¿gripe de verano? Un poquito, un poquito constipado, los fríos de las noches. Bueno, ¿qué es lo que ofrece Privilege para que tú le hayas dicho a alguien también como Samantha, y para que tú mismo también estén aquí y apuesten por este sitio? Pues mucha diversión, el pasarlo bien, el dar mucho show que a la gente le guste, esa es motivación, que eso suele pedirlo muchísima gente, entonces yo contacté con mi amiga Samantha, como no, porque para mí es una gran artista, y lo sigue siendo y lo seguirá siendo, y por supuesto, a trabajar juntos, que es lo más que me gusta. Aparte de encontrarte por aquí, ¿cuál es tu próximo espectáculo? Mi próximo espectáculo, no sé, eso serán sorpresas. Ay, pero siempre misterioso. Sí, sí, ahí lo dejo, siempre hay que estar un poco misterioso. Bueno, pues dejamos el misterio de Adai, y Samantha, ¿qué es lo que encontraste? Porque claro, Adai te lo vendió bien, y al final tú dijiste, voy a ir a mirar a ver qué pasa, pero ahora que ya lo conoces en profundidad el lugar, ¿qué dirías? Pues diría, aconsejaría a todo el mundo en este caso que vinieran a pasar un rato diferente, con un buen show, agradable, con las copas a buen precio, que hace falta, porque están todas subidas de precios, y la cosa con esta crisis no está para estar pagando cócteles, copas a buen precio, buen show, mi compañero Draoyín, o en este caso Adai, que también hace transformismo, como Yareli Vizcaíno, una servidora, que no se lo pueden perder, que va a hacer próximamente galas, y van a haber concursos, y voy a presentar un disco, y todo próximamente, y muy contenta, porque sobre todo hay un ambiente, que somos una familia, es como mucha armonía, y eso hace falta para trabajar, aunque no vayas haciendo amigos, es muy importante que respires buen ambiente y armonía entre los compañeros, y eso lamentablemente, o bueno, claramente es como hay en el ambiente y en la noche, pues muchas de las veces que vas a trabajar no hay buen ambiente, ni mucho compañerismo, y aquí se puede decir con letras mayúsculas que sí que lo hay. Por lo tanto, hay que venir. Hay que venir, no se lo pueden perder, si se quieren divertir, al privilegio tienen que venir. Madre mía, pero si es que después de esto digo yo, ¿qué hago aquí? Nos vamos, ¿verdad, Adai? Pues nada, despide el programa. Anda, toma, toma a ti. Vámonos, Adai. Bueno, pues decirles a todos los seguidores del programa y a todo el público que nada, que ya saben dónde nos encontramos, ya ellos les habrán dado toda la información, que muchísimas gracias por seguir el programa con aquí la presentadora y gran profesional, como es Carmen Nieves, su cámara maravillosa, María Elena, como no, y que nada, que no se lo pierdan, y ya saben que si al privilegio, no, lo dije al revés, si se quieren divertir, al privilegio tienen que venir. ¡Gracias! 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 No te aferres a un imposible. Ya no te hagas ni me hagas más daño. Ya no. ¡Papá! 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 ¡Bravo! Tómate un respiro y vuelve a volar con todas tus verdades y tu realidad. Tómate un respiro y no pares de cantar. Tómate un respiro para que pueda soñar Tómate un respiro La vuelta al cole de toda la vida, uno de los mejores momentos del año Nos reencontramos con nuestros amiguitos, contamos nuestras anécdotas Nos medimos porque algunos hemos crecido más que otros Estamos fascinados, por eso nos vamos todos a librería Lanzarote ¿Por qué? Porque tienen un 30% de descuento en material escolar durante todo el mes de septiembre ¡Ah! Y nos cierran a mediodía, así que vamos, vamos, que nos están esperando Todos juntos a librería Lanzarote Solo yo, solo yo, sé lo que he vivido De mi madre heredé la rabia La tristeza y la rabia se aunan en mi aparte igual Porque esta tierra es solo eso, tierra Arena que te asfixia y que cubre el corazón de Santana Para mi madre más allá del mar no había nada Nunca había nada Pues bueno, ya hemos visto esta intro de este piel de cebolla Por supuesto tenemos a la autora con nosotros, Nieves Rodríguez ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación Gracias por venirte a tomarte un respiro Que teníamos muchísimas ganas, sobre todo teniendo en cuenta Que eres de la casa, de Tinajo Sí, mi madre de Tinajo Yo nací en Arrecife, pero bueno, de la isla de Lanzarote, sí Bueno, cuéntanos un poquito Porque lo primero que queremos saber es ¿Por qué este piel de cebolla? Con este premio, esta finalista Del premio Algeizar Que yo supongo que también habrá sido Pues toda una gran sorpresa Y que te ha dejado con una sonrisa de oreja a oreja Hablaremos de todo eso, pero ¿por qué este título? ¿Piel de cebolla? Pues las connotaciones que tiene la cebolla La cebolla es un producto lanzaroteño De toda la vida Quería hacer una metáfora Sobre las capas de la cebolla Porque pienso que todos vamos cubriéndonos de capas Para cubrirnos del dolor O de aquellas cosas que no nos gustan Nos vamos poniendo capas, capas, capas Y cuando llegamos ya a ser personas mayores, viejitos Esas capas van desapareciendo Desaparecen La vamos quitando Y queda entonces Pues eso, el meollo ahí Más dulce Pero como que todos conformamos Una cebolla de capas Que nos cubren Que nos enmascaran Que nos defendemos Del dolor Pero que al final de nuestras vidas Esas capas se van desapareciendo Como ley de vida Y ahí Al final nos mostramos tal y como somos La parte más tiernita Exactamente, eso es Aparte de la cebolla El poema de Miguel Hernández También tan bonito De cebolla Ese Bueno, por hacer una referencia literaria también La cebolla es escarcha Y pobre Como es la figura de De mi madre Y de toda esa gente mayor De lanzarote, de Tinajo Que vivieron en la Bueno, pues en el principio del siglo XX En la pobreza Y que supieron Un salir adelante Como es el caso Antes que nada decir Que siempre he escrito Desde que tengo uso de razón Siempre he escrito De todo lo que me ocurría De hecho Mi primera Intención fue estudiar periodismo Aunque luego no la acabé Me pasé a filología hispánica Pero porque me gustaban mucho las letras Y lo que pasó con esto Que tampoco me lo esperaba Fue un hecho pues Trágico Pero muy común Que es la La muerte O cuando sabes Que un ser querido Como tus padres O tu madre Va a morir Cuando supe Que esto iba a suceder Porque ya estaba Contabilizado el tiempo Pues quise un poco Recabar Sobre la historia De mi madre Como había vivido Como había vivido en Tinajo Donde nació Y entonces aproveché Que es la figura Que se heredan de ellos Que se heredan de ellos Hay cosas que inevitablemente Las heredan Y si fue un darme cuenta De que seguramente Cuando tenga su edad Si es que llego a esa edad Seré mucho más parecido De lo que soy ahora Y bueno Es un ejercicio También de comprensión Y de acercamiento A los mayores Que a veces Lo tenemos demasiado olvidado Con todo este trabajo Pues has descubierto Cómo era la vida De principios del siglo pasado Que no fue nada fácil Pero también te ha dado Por poner pies En otros mundos Porque has tenido Que contar tu historia Abrir tu corazón También al fin de cuentas A muchísima gente Que después de leerla Vienen y te cuentan Sus impresiones Y todo el mundo Se siente un poco reflejado De alguna manera Por mi madre Por mi abuela Por mi bisabuela Si, si Eso ha sido lo mejor De escribir la historia Recibir gente Llamarme Escribirme Diciéndome Que se sentía Muy identificado Que su madre era así Que su abuela era así Eso La verdad Es que me ha sorprendido mucho Porque incluso Gente de Sudamérica Que me dice Mira Leí tu obra Y es que no sabes Lo que se parece Mi madre a ti Yo digo Bueno Pero de Colombia Pero si es muy diferente Y dicen No, el paisaje no Pero la historia O esa mujer Esa sí era mi madre Entonces eso Me sorprende Porque igual Es que hay algo común Entre todas esas mujeres Y tal vez es eso La pobreza Lo que hace común Ese sentimiento De esforzarte De querer ser más De dureza Con los hijos también Y bueno No para de darme sorpresa Piel de cebolla Piel de cebolla Que como decíamos Finalista premio Alfeizar Que es un premio internacional ¿Cómo lo recibes? Pues con sorpresa Porque lo menos Que me esperaba Era eso Había mandado Otras novelas Y bueno No había tenido La misma suerte Y de pronto En un mismo mes Me escribe Una editorial De lanzarote Recibo a la vez El premio este Y encima Tengo que elegir Si me voy Con la editorial esta O escojo El premio Pues no sé Elegí esta Quizás porque Un premio Siempre da un poco Más de chance Y bueno Me sorprendió Realmente La verdad Que ni yo me lo esperaba Pero bueno Bienvenido sea De hecho Es más Estamos todavía Disfrutando De lo que nos está dando Piel de cebolla Sin embargo Tú ya tienes En una gaveta guardada Una nueva historia Tengo unas cuantas Unas cuantas historias guardadas Lo que pasa Que si eres Como soy yo Un poco Te gusta Pulirlo bastante La dejas guardada Un tiempo Luego la sacas Y ahora tengo ahí Una historia Que quiero sacar La próxima Que será Sobre los volcanes De lanzarote El suceso histórico El suceso más grande Ocurrido En Canarias Que fue El volcán de Timanfaya Cuando explotó En 1730 Será una próxima novela Ya estoy en ella Documentándome Leyendo Oyendo testimonios Tierra quemada Espero que Bueno Que tenga La misma aceptación Que está teniendo Esta novela Ya con eso Estaré contenta Todo será en su momento Y vendrás a tomarte un respiro Para contárnosla Pero de momento Queremos hacerle La recomendación Un poco a todos Tienen la oportunidad De encontrar este libro Tanto en la librería El Puente Como en librería Lanzarote Acercarse a la historia De cada uno de nosotros Sobre todo Los que somos lanzaroteños Que antes estabas diciendo Mucha gente de fuera Ve reflejada La misma figura La matriarca de la familia La que tenía que arrastrar De todos Porque al fin de cuentas Eran familias numerosas Grandes Y que tenían que sacar adelante En la mayoría de los casos Entre 10 y 12 hijos Que ahí se dice rápido Sí, eran madres coraje Yo creo que también Una reivindicación Del papel de la mujer El papel de la mujer De Lanzarote De la mujer mayor ya Que ha tenido Una vida durísima Que ha tenido que enfrentarse Pues a la soledad Incluso de vivir sola Porque los maridos Estaban fuera Trabajando en la costa Y que han criado Ella sola A esos hijos Y bueno Reivindicar un poco Del papel de la mujer Que está tan olvidado O sea No es que ahora Seamos feministas Y modernas Porque hemos salido De la nada No, es porque hemos tenido Madres, luchadoras Que nos han dado Y nos han dicho el valor Y de la importancia De la educación De estar preparados De luchar por uno mismo De ser independientes Todo eso Evidentemente Son las madres Las que nos lo han dado No ha salido de la nada Y entonces Reivindicar el papel De estas mujeres olvidadas Ese ha sido El cometido Yo creo Que principal Aparte del personal Y éntimo Como decíamos Has desnudado un poco ahí En esta historia Tu corazón ¿No? Tu vida Has quitado A pecho descubierto Como se suele decir Y se ve también reflejada La historia De una madre Que ha tenido que adaptarse A las diferentes generaciones Porque cuando hablamos De tantos hijos Tienen que adaptar Su mentalidad A las diferentes generaciones Para adaptarse A la vida De cada uno De sus hijos Que ahí tampoco Es tan fácil No, evidentemente Es un aprendizaje Tanto para Esas personas mayores Porque a nosotros Quizás no Que hemos tenido Otra cultura Y otra educación Sea más fácil Pero para Alguien que viene De la pobreza De no tener educación De un paraje Tan desolado Como puede ser Un pueblo Pues a principios Del siglo Imagínate Como sería Del siglo XX Pues es duro Es duro Pero también indica Capacidad de adaptación Y de inteligencia Cuando es capaz De hacer todo Ese aprendizaje Significa que bueno Que ha habido un proceso Y que ha llegado Y que bueno La novela No la desvelo Pero se llega A un encuentro O un acercamiento De ambas partes Que es lo importante Que se acerquen Las posturas Y que no haya conflicto Yo creo que entre mujeres Siempre tendemos a eso A los conflictos A lo mejor Llegar a un consenso Pienso yo Vamos ¿Qué te gustaría A estas alturas Que el que coja ahora El libro por primera vez Y lo lea ¿Qué te gustaría Que sacaran claro? Primero que sea Benévola con la escritora A ver Yo creo que Estamos perdiendo El humanismo Y hay sociedades Africanas Antiguas La griega Por ejemplo También era así Donde se le daba Un valor supremo A los ancianos Porque eran los que tenían La cultura Y la sabiduría De todo un pueblo Todo el saber Estaba en esos ancianos Entonces Yo reivindico un poco Que se le den alza A esas personas Ya mayores ¿Qué es lo que busco? Bueno Pues que si quieren Se sientan identificados Seguramente se sentirán Porque todos hemos sido Madres Hijos Y sabemos lo que implica Y a veces Los enfrentamientos Que tenemos Pero también Que seamos comprensivos Y que haya Una comprensión Hacia esas personas Y que se pregunten ¿Por qué son así? Y qué circunstancias O qué hechos Le llevaron a ser De esa manera Y a lo mejor Hagan un ejercicio De reflexión Como han hecho Algunas personas Que me han dicho Me ha llevado A pensar en mi madre En cómo es mi madre ¿Por qué mi madre Es así? Y bueno Y casi que Que me ha salvado La vida Me ha dicho Algunas personas O me ha cambiado Totalmente La imagen Que tenía De mi madre O me ha ayudado A comprenderla Mi madre Mi padre O mis abuelos Creo que Que bueno Que por eso gusta Porque la gente Se siente En cierta manera Identificado No porque sea yo Sino porque Son las relaciones Humanas Son así Universales Es un libro Que tiene Mucho De Lanzarote Mucho de una zona Como es Tinajo Y cuando tú llegas aquí Lo presentas Que hicimos una presentación Además por cierto Muy arropada Cuando Haces esa presentación Nos siente uno Quizás más presión Venir a casa A decir Voy a contar mi historia Sí Porque Es una novela Íntima Claro es ficción Pero es una novela íntima Habla de mí De mis sentimientos De cómo yo me siento Bueno Sentirse expuesta No es fácil Pero A ver Son sentimientos Contradictorios Es necesario Es obligatorio Cuando escribes Sí Tienes que hacerlo Sí Que a veces No es fácil También Porque claro Todo el mundo No está de acuerdo En que se pongan Hechos tan íntimos Pero Yo hago balance Y digo bueno Molesto no es poco Pero ayudo a muchísimo Pues Lo siento Vamos a hacer lo que me nace Y lo que me nace Es escribir Y escribir es exponerse Y en eso estaré siempre Valiente Dirían algo Eso Esa es una de las características Que más me han dicho Sí es verdad Sí Y ahora Y ahora Y ahora Podemos permitirnos soñar ¿Qué? Ahora yo me permitiría soñar con tierra quemada Con que se hable de Lanzarote De esos pueblos ocultos, olvidados Santa Catalina Rodero Chimanfaya Eso va a ser una historia Yo espero que sea Por lo menos Como a mí me ilusiona Que la gente tenga ganas de conocerla Que llegue Yo soy una señadora nata Y después de esa vendré a otra Y bueno Y lo que me gusta Lo hago Y con eso ya me siento afortunada Que es escribir Escribir y leer Son mis dos grandes pasiones Pues ahí me siento feliz Y estando aquí ahora con ustedes Disfrutando de esta isla maravillosa Que es mi tierra Y a la que nunca A la que siempre tengo en mí Ya ves Mi primera novela de Lanzarote Y la segunda de Lanzarote ¿Qué más quieres? Oye Y por cierto Me pregunto y ahora ¿Y tus alumnos? Mis alumnos Y alumnas Pues mira Con esta profesora chiflada que tiene Bueno que por cierto Esa profesora chiflada Mucho contó también Ahora ya ha abandonado ¿No? Esa página Este blog Sí Está un poco abandonado Porque no puedo con todo La verdad Son muchas cosas Pero Yo tengo una relación especial Con mis alumnos Y mis alumnas O me quieren O me detestan A ver No hay término medio Como Lanzarote Aquí no hay término medio Exacto Entonces Intento ser con ellos Cercana Afable Pero también ser dura Exigente Inculcarles la importancia De saber De aprender Que luego hagan lo que quieran Pero que tengan curiosidad Les trazo Mucho el feminismo Son muy pesadas Con la igualdad Con la lucha de las mujeres Con que tenemos que ser feministas Cada vez que puedo Hago debates Entonces Bueno Algunos dicen Señor Otra vez vas a hablar De feminismo Yo sí Lo seguiré haciendo Mientras haya mujeres Que mueran Mientras sigamos Con este machismo Que es reinante Y es la lucha Que tenemos que hacer Y ojalá Ahora que Vamos a ver Si el pacto Empiece a haber Algo en educación Haya Haya una asignatura Que se llame Educación sexual O educación Igualdad O algo de esto Porque es necesaria Cada vez más Y hace falta Porque creo que Que bueno Que en algunos aspectos Estamos evolucionando Yo solo te puedo decir Que sigas siendo Reivindicativa Que sigas siendo valiente Y que sigas Contándonos historias Nieves Espero volver a tenerte aquí Tomándote un respiro Gracias Yo espero que te leas el libro Que me lo cuentes Que te parece Y nada Seguiré siendo como soy Y no puedo ser de otra manera Eso significa Que este es para mí ¿No? Si Este es un regalo Que te hago hoy a ti Claro Pues hazme otro regalo Escríbeme algo Claro Te lo dedico A Carmen Nieves Muy bien Pues ahí va Si tú callas Ahí vamos Todo queda en nieve Que por cierto Dentro de muy poquito Es nuestro día Ya te voy felicitando Para cuando Sí, sí, sí El 5 de agosto ¿No? Señorita Así que A las nieves habrá que ir Muy bien Pues nada Les recomiendo a todos Que lo lean Que bueno Que disfruten con la lectura Aunque no sé si decirle eso Porque la mayoría Acaban llorando Pero bueno Es un llanto alegre Porque también hay un positivismo En la novela Pero lo más que me han dicho Las lectoras y lectores Es que Conmueve Si provoca Una emoción Aunque sea llorar Significa Que nos ha llegado al corazón Sí, eso es cierto Eso no cabe duda De que llega Porque es una historia real Y bueno Al hablar de sentimientos humanos Conmueve Desde luego Pues recuerden Nieves Rodríguez Si no tienen piel de cebolla Ya saben dónde pueden adquirirlo A librería El Puente A librería Lanzarote Les va a encantar Gracias 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 Como siempre ya saben Estamos en manos de Soli Nuestra especialista Porque ya sabemos Que cuanto mejor luce nuestro cabello Mejor lucimos nosotras ¿No es así Soli? Hola Pues sí La verdad es que así Es muy cierto Entre más bonito Luce nuestro cabello Pues más guapa Lo hicimos nosotros Mi madre siempre me decía Pelo Y zapato ¿Pelo y zapato? Sí Tú llevas el pelito arreglado Y un zapato mono Y ya vas como nueva Pues mira Mi abuela lo que me decía Era el pelo y los dientes Ah Pues fíjate Y por supuesto Las bragas siempre limpias Por si acaso Diferentes generaciones Para que tú veas En fin ¿Qué cosa? Pues ahora nos llega La verdad es que un tratamiento Bueno Nuevo Innovador Único Yo no sé si alguien Lo tendrá en Lanzarote La verdad Yo siempre soy muy pionera En estas cositas Pero bueno Eso es lo importante Y al final de cuentas Es de lo que se trata Es decir De intentar estar siempre al día Y probar las novedades Evidentemente Vamos a contarles a todos De qué se trata Porque si el verano pasado Hablábamos Que la queratina Era el producto estrella Este año hablamos de Pues este año hablamos De la cera fría La Diamon Es un producto Muy muy novedoso Nosotros lo hemos traído De Barcelona Gracias a Dios Tenemos contacto Fuera Que amigos Que uno habla mucho Y cuando vamos a feria Pues las canarias Callamos muy bien Muy en gracia Y mira Tenemos ese privilegio Pero claro Cera fría Que nadie se nos confunda Hablamos del cabello Si efectivamente Eso lo quería aclarar yo Es un tipo de cera fría Pero para el cabello Y para que nos entiendan un poco Pues es una especie De queratina Pero no especialmente Ni tiene que alisar Si queremos que alise Alisará Pero si queremos Que hidrate solamente Hidratará Sin cambiar la estructura Del cabello Simplemente dependiendo Como yo El estilista Lo aplique en el salón Pues te hará Una función U otra O sea que digamos Que es revolucionario Porque vale para cualquier Tipo de cabello Es menos invasivo O menos agresivo Que la queratina Y eso que decíamos Que la queratina Era también Un producto extraordinario No agresivo Si efectivamente Si es un producto Mucho más Innovador Y es menos agresivo Que la queratina A ver que la queratina No es nada 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 agresiva Pero al igual Hay clientas Que tienen miedo Porque tienen el cabello Muy fino Muy delicado Y a lo mejor Suelta un poquito de olor La queratina Lo que sea Y se asustan Pues este no tiene olor ninguno Inclusive para ir a la playa Dura más No te quita O sea La sal Te tira la queratina Pues este producto Pues no Al tener cera No tiene formol No tiene formol Evidentemente Por eso ya nada Tiene formol Ni queratina Ni ningún tipo de tratamiento Porque está prohibido Que esa es la pregunta Que todo Pero tiene formol El formol está prohibido Y te dura mucho más Puedes ir a la playa Que el cabello Te va a durar todo el verano Perfectamente Hidratado Nutrido Y liso Uno No liso Rizado Como lo quieras Vale No cambia la estructura del cabello Lo cual es importante Porque hay gente que no lo quiere alisar Es decir Quiere mantener Pues su medio rizo Su ondulación del pelo Con lo cual Este es un tratamiento Que no cambia esa estructura del cabello Exacto Si no queremos que cambie No va a cambiar Vale Pero si hace una hidratación profunda Bastante profunda Inclusive más que el colágeno Que el colágeno Y la proteína Es la hidratación Que yo tengo aquí Estrella Que es bastante Bastante Hidratante Pero esta Es más hidratante aún todavía Y se nota Se nota el cambio en el cabello Impresionante Una pasada Yo ya el año pasado Lo noté Porque además Lo tenía chamuscado Al final terminé cortándomelo Etcétera Etcétera Y conseguí recuperarlo Gracias a los tratamientos Que nos hicimos aquí Así que este año Creo que me toca probarlo ¿No? Pues sí Este año te tocará Pero también reitero Que si queremos alisarlo También lo alisa Vale Estas son todas las opciones Que nos encontramos Y lo cierto es que al final Hay que ir adaptándose A las novedades Que van llegando Y lo que ocurre Es que los tratamientos Van mejorando Esto es lo que sucede Con la cera Exactamente Sí señor Siempre Cada vez que salimos fuera Y demás Pues siempre van saliendo Tratamientos nuevos Más revolucionarios Más novedosos Y nosotros siempre intentamos De traerlo todo aquí Para que nuestros clientes Estén contentos Feliz Satisfechos Al final lo que queremos Es eso Como bien dices Un cliente satisfecho Un cliente que No digas Pero es que el olor No lo soportaba O es que es un tratamiento Muy extenso Sino al contrario Al final La comodidad del cliente Pues sí La verdad es que sí Y nosotros Gracias a Dios Ya son años Ya son 30 años 30 años Empezaste con 10 No voy a decir Mira No te lo voy a decir Lo único que te puedo decir Es que tu abuela y mi madre Lo que decían Nosotras dos Mira los requisitos Los tenemos todos Y zapatos Y los zapatos Perdón Eso es lo único que te voy a decir Está clarísimo Pues Soli Que lo tenemos ya El tratamiento aquí Que las clientas Muy satisfechas Están encantadas Con ese nuevo tratamiento Y que hay que probarlo Sí, exacto Hay que animarse a probarlo Que no se van a arrepentir Claro, queremos lucir Todo el verano Estupendas Y con el cabello Bien cuidado Sí, señor Pues nada ¿Cuándo empezamos? Pues ahora mismo Pues nada Nos toca empezar Nosotros lo hacemos En este momento ¿Y ustedes? ¿Cuándo van a empezar? Aquí en Soli Gracias, Soli A ti Hasta la próxima Basta Chau Hasta la próxima Hoje Lights Chau Chau Hasta la próxima Hoy As Gracias por ver el video. En nuestro Jonaide siempre, ya se los decimos, siempre encontramos muchos amigos que tienen cosas muy interesantes que contarnos. Hoy estamos con Lorenzo González. ¿Cómo estás, Lorenzo? Muy bien, gracias. Gracias por invitarme. Bienvenido a tomarte un respiro, que yo no sé si te hace mucha falta, porque yo te veo como muy centrado. Bueno, nunca está mal de echarse un respiro. Bueno, psicoterapia humanista. ¿Qué es esto? Bueno, la psicoterapia humanista es una de las escuelas de la psicología en donde se centra principalmente en la persona, no en el síntoma. O sea, que nosotros, ¿por qué acudiríamos a ti en un momento determinado? Es decir, porque nos estás diciendo, se centra más en la persona que en el propio síntoma. Es decir, todos los que nos podamos sentir en un momento determinado, presionados con algún tipo de problema, que la cabeza va más allá de lo que nosotros queremos, acudimos a ti. ¿Y cómo funciona? ¿Cuál es el objetivo? Bueno, tendría que decir que no solamente la cabeza, también el corazón. También, ¿verdad? Mira, yo creo que en el fondo siempre hay un espacio en la persona para poder conocerse. Y en la medida en la que uno se va conociendo, uno va entendiendo. Y en la medida en que uno va entendiendo, uno puede estar mejor. Entonces, yo diría que en el fondo todo el mundo necesita terapia. La diferencia está entre aquellos que son conscientes y aquellos que no. Siempre sería bueno tener un espacio donde sea tu espacio, para ti, donde alguien te escuche, donde tú no te sientas juzgada, donde tú puedas empezar a ser tú. Yo recuerdo que desde pequeñito, pues siempre te dicen lo que tienes que hacer. Siempre deberías. Deberías hacer esto, deberías hacer lo otro, deberías hacer lo más allá. Y esos deberías están incorporados dentro de nosotros mismos. De tal forma que nosotros tenemos unos ideales que si no nos ajustamos a esos ideales, nos generan malestar. Entonces, también es una forma de ir explorándote, ir viendo cómo esos ideales te tienen de alguna forma, te generan malestar, te generan desdichas. Yo siempre digo que los deberías nos dan de comer a los psicólogos. Es cierto, pero es que tienes toda la razón. Es decir, nosotros creemos cuál es el camino que debemos seguir, precisamente por todos esos deberías. Es decir, vas a estudiar esto, eso es lo que me gusta, deberías seguir por este camino hasta llegar a esta meta en concreta. Pero, ¿realmente es lo que yo quiero? Bueno, eso es una pregunta que es interesante. Yo creo que estamos muy condicionados por la cultura, la cultura social, la cultura familiar, y entonces se necesita espacio y se necesita tiempo para mirarse interiormente y para, de alguna forma, ir descubriendo lo que uno realmente quiere, o incluso lo que a uno le llena, a lo que a uno le hace sentir bien. Y para eso, tener un espacio de escucha yo creo que es fundamental. Decías antes que en este espacio de escucha estamos de tú a tú, como estamos ahora mismo aquí, en un espacio donde nos sentimos cómodos, donde ninguno de los dos nos juzgamos, porque al final si hablamos de tú a tú, ninguno de los dos nos juzgamos, y donde yo me pueda sentir tan cómoda de poder contarte las cosas y prácticamente yo misma ordenar mis propias ideas sin ningún tipo de influencia externa, en este caso tuya. Sí, va por ahí. Quiero decir, las condiciones de terapia no son exactamente estas. Son unas condiciones más... Más íntimas. Más íntimas, efectivamente. Y, de alguna forma, en la medida en que tú vayas teniendo confianza con el terapeuta, en la medida en que tú vayas teniendo confianza con tu psicólogo, tú vas a ir explorando, tú vas a ir poniéndole palabras y tú te vas a ir entendiendo. Porque, en el fondo, quien mejor sabe lo que te pasa a ti eres tú. Quien mejor sabe cómo tú vives lo que tú vives eres tú. Lo que pasa es que si no has tenido un espacio, porque tienes un batiburrillo ahí y no tienes un espacio de escucha, te es difícil ponerlo en orden. Tú vas a un amigo, tú vas a tu padre o a tu madre, a una persona de confianza, con un asunto, con un problema. Y lo primero que van a intentar hacer, con toda la buena voluntad del mundo, es intentar solucionártelo. Intentar darte un consejo, intentar darte una sugerencia. Aquí la propuesta es generar el espacio para que tú puedas ir explorando y tú puedas ir descubriendo tus propias soluciones y tus propias respuestas. Eso a veces, como bien estabas diciendo, es simplemente falta de tiempo. Estamos tan acostumbrados a que nos den las soluciones y luego después nosotros elegir a aquellas que nos han planteado que no hacemos el esfuerzo de buscarlo, ¿no? De decir, la herramienta o la solución la tengo realmente en mi mano, pero es que nunca me he dado cuenta. Bueno, es que la cultura nunca ha favorecido eso. Desde que éramos pequeñitos, el maestro te decía lo que tenías que hacer, tenías que cumplir unos estándares. Tus padres te decían qué era lo que tenías que hacer, qué era lo bueno. Nunca se exploró lo que tú sentías. Te decían, no, no, la envidia es mala. Entonces, claro, tú no querías ser mala. Entonces, había que renegar de la envidia. Pero, ciertamente hay que corregir los comportamientos en los niños. Pero lo que el niño siente o lo que la persona adulta siente, hay que acogerlo, hay que mirarlo, hay que investigarlo. Y hay que ver qué hay ahí. Y entonces es un espacio para tú volver a redescubrirte a ti mismo, a poder mirar tus sentimientos, sentimientos que están encerrados, que están ocultos. Y que mientras estabas diciéndome eso, me ha venido a la cabeza algo que nosotros todos como padres lo hacemos sin ningún tipo de mala voluntad, justo lo contrario, ¿no? Cuando viene el niño llorando por una circunstancia, la que sea, decimos, pero no pasa nada, cariño. Realmente no sé qué es lo que le está pasando por su cabeza o por qué se siente así. ¿No sería más fácil preguntarle qué es lo que te pasa y por qué estás llorando? Eso es un buen ejemplo. Escuchar al niño qué es lo que está sintiendo, cómo está viviendo lo que está viviendo. El decirle que es una tontería no sirve de nada, porque de hecho si está llorando es porque para él no es una tontería. Claro, el padre lo hace con la mejor voluntad de querer calmar a ese niño. Pero no solamente esto pasa con los niños, sino también pasa con los adultos. Con eso vamos creciendo, ¿no? Sí, desde siempre. Con eso vamos creciendo y no estamos acostumbrados a un espacio de escucha y mucha. Gente cuando te viene a terapia, lo que te pide, al principio están un poco confusos y te piden consejos y te piden deberías, porque claro, eso es lo que han hecho toda la vida. Pero si se mantienen en el proceso, se van a ir dando cuenta que quien mejor sabe lo que le pasa y cómo solucionar lo que pasa es uno mismo. Lo que pasa es que hay que generar un espacio donde la persona vaya adquiriendo esa confianza en sí mismo para ir resolviendo por sí mismo. Porque si el otro te está resolviendo, generas una relación de dependencia, generas una relación de que necesita al otro. Pero si tú te das el espacio para ir mirando, tú tienes los recursos, tú tienes las posibilidades y tú tienes las capacidades y te vas siendo más independiente y más autónoma o autónomo. Y que es un enriquecimiento porque es un autoconocimiento. Sin duda, sin duda. Cuanto más te conoces, mejor. Cuanto más te conoces, incluso tienes una posición donde eres menos movido por los demás. Porque tú puedes saber lo que a ti te gusta, lo que no te gusta, lo que tú quieres o lo que no quieres. Estás menos a las decisiones de lo que digan los demás. Muy, muy interesante. Me gusta esto, eso habría que hablarlo como más en profundidad. Me puse en contacto contigo en un primer momento porque quería hablar de meditación, de lo que era la meditación. Y fíjate tú por dónde nos ha llevado la entrevista, ¿no? Pero es que primero tenemos que establecer las bases de quiénes somos y a dónde vamos y qué es lo que queremos para poder luego elegir nuestro camino. La meditación es una parte importante de esto. Cuidado con el tema de la meditación primero. Primero hay que matizar. O sea, cuando decimos meditación es una cosa muy amplia. Es como decir un libro. Y puede ser un libro que puede ser un libro de instrucciones de un aparato o puede ser una novela, puede ser una novela infumable o puede ser una novela que te deje un perfume para el resto de tu vida. Es decir, con la palabra meditación abarca muchísimas cosas. Yo si quieres te puedo hablar del tipo de meditación que yo practico y que a mí me apasiona, que es la meditación vipassana. Yo no quiero la meditación esa en la que me dices que me sienta el dedo y todas esas. No es esto, ¿no? No. La meditación vipassana es una meditación que tiene una antigüedad de 1.500 años. Procede de Buda. Y es cultivar la capacidad, por un lado, de observación y por otro lado, de entender lo que estás observando que te lleva a una capacidad de estar más ecuánime, más en equilibrio ante lo que sucede. Son dos capacidades que se van cultivando. Observar y mantenerte ecuánime ante lo que sucede. Pero no se observa cualquier cosa, no se enfoca afuera, sino el enfoque son hacia las sensaciones corporales. ¿Por qué hacia las sensaciones corporales? Pongamos la ira o pongamos el enfado. El enfado o la ira o cualquier cosa que suceda en la mente tiene un correlato en el cuerpo que son las sensaciones corporales. Entonces, están íntimamente relacionadas y ligadas. Entonces, en la meditación vipassana, a través de la observación de las sensaciones corporales, entendiendo su naturaleza impermanente, de que continuamente está cambiando, uno se va volviendo más ecuánime. Y es esa ecuanimidad lo que te permite estar más equilibrado ante los sucesos que van sucediendo en la vida. Para mí hay una imagen que te la expliqué antes inclusive, que incluso puede ser ilustrativa para tus televidentes. Hace tiempo había, seguramente lo habrá ver, esas muñecas que tienen como un círculo en el fondo y que tienen el peso ahí. Entonces, tú las mueves y se mueven y se balancean y se van poniendo en el equilibrio. Entonces, la meditación vipassana sería como un termostato interno que te va equilibrando. Las vicisitudes de la vida son inevitables. Es decir, gente querida va a dejar de estar a tu lado. Gente que tú quieres que esté a tu lado, de repente no está a tu lado. A lo mejor vas a tener que trabajar en unos sitios donde no te apetecen las compañías. En fin, las vicisitudes de la vida van a estar ahí. Pero, ¿cómo internamente uno responde hacia eso? En vipassana te ayuda. A través de la observación de las sensaciones corporales, entendiendo su naturaleza impermanente y manteniendo ecuánimes ante ellas. De alguna forma, te vuelves menos reactivo ante lo que sucede. En el fondo, desde el punto de vista del budismo y yo creo que también es mi propia experiencia, el sufrimiento no está tanto en lo que sucede, sino en toda la carga mental y emocional que le ponemos a lo que sucede. Y eso es lo que vamos rebajando. Esa reactividad ante lo que sucede. ¿Puedo estar ocho horas en mi puesto de trabajo cabreada, enfadada y con esta ira en el estómago que parece que me voy a comer a alguien o solamente reaccionar en los momentos que sean... en los que me hacen reaccionar, nada más? Los cinco minutos. Pero fíjate que eso se convierte también en un debería. Es decir, no te deberías cabrear. Entonces ya nos vas a recomendar a los psicólogos. Es decir, el proceso es un proceso... Déjame ir pasito a pasito. Pero bueno, más o menos vendría a ser algo... Me tengo que quitar el debería, está claro. Es un proceso. Es decir, si tú estás cabreada, tú tienes sensaciones corporales. Si tú eres capaz de observarlas, observas lo que hay. Y lo que hay es que estás enfadada y tienes un tipo de determinadas sensaciones. Tú observas las sensaciones. Tú practicas diariamente, mañana y tarde, y eso se va desplegando a lo largo de tu día. Pero es un proceso lento. Es decir, de repente uno no... Ante una situación, un estímulo desagradable, no reacciona, sino que... Reaccionas hasta donde reacciona, pero con la práctica y la constancia verás que la reacción va disminuyendo. Y en la medida que disminuye la reacción, va disminuyendo la desdicha. Es como si supiéramos que esa página hay que pasarla y se va a quedar atrás. Vamos a por la siguiente. Sí. Sobre todo, tratando de vivir más en el presente. Es decir, en lo que va sucediendo, en lo que está pasando. Muchas veces, muchos de los problemas que nosotros tenemos no están tan en lo que sucede, sino en cómo proyectamos lo que va a pasar o cómo puede suceder y nos montamos una película del oeste que después no ocurre. Pero si estamos en donde estamos, más presentes en ese sentido, y fíjate que las sensaciones, la observación de las sensaciones son siempre presentes. Cuando tú observas lo que tú sientes, siempre es en el presente. Tú no puedes observar sensaciones futuras ni sensaciones pasadas. La sensación es siempre ahora. Es igual que la respiración. Es siempre ahora. La respiración no es futura ni es pasada. Es en este momento. Lorenzo, creo que estos temas son muy amplios y creo que necesitamos una segunda vez. Bienvenidas. Ya sabes que tendremos una segunda cita. Vale, gracias. No deberíamos, sino que la vamos a tener. Gracias. Gracias por estar hoy aquí. A ti y por invitarme. Tómate un respiro y vuelve a volar con todas tus verdades y tu realidad. Tómate un respiro y no pares de cantar. Tómate un respiro para que puedas soñar. Tómate un respiro y no pares de cantar. Un respiro. Tómate un respiro.